Son muchos los que se acercan para rendir tributo a una virgen, la Virgen del Valle. Sí, nos gusta mucho subir, un ratito por la mañana, por la tarde y luego ir a casa. Y como no, hay que seguir la tradición, por cierto, muy arraigada, tocar la campana. Sí, por mi hija María del Valle, que vive en Estados Unidos. Llegamos a daros una vueltecita y a que tiran de la campana. Aunque no sé yo si tocarla o no, eh, mira que si se cumple. Esta romería tan multitudinaria se celebraba hace muchas décadas el 1 de agosto. Yo no lo sabía, mira, me acabo de enterar ahora mismo. Creía que era una tradición de toda la vida el tocar el día 1 de mayo, así que fíjate. Una cita ineludible para muchos. Es importante enlazar la tradición como hoy la romería del Valle. Es importante enlazar el patrimonio de la ciudad viendo estas vistas maravillosas de nuestro casco histórico. Es ver también cómo pasa el río Portolado, el Toledo, lamentándonos cómo pasa hoy el río Tajo-Portoledo, pero sobre todo ver el futuro. Tras la misa es el turno del buen comer y en un año como este no puede faltar la buena gastronomía. Muy rico. Vino de todo. De todo un poquito hemos traído. Una fecha que también sirve de reunión con amigos y familiares.